Música Hey que onda a todos amigos bienvenidos a JeraStyle yo soy Jose Y bueno hoy les traigo un video como dice el titulo peinado masculino de 2015 Realmente les voy a enseñar la manera en como me peino Que es uno de los cortes que estuvimos viendo a finales de 2014 Y que lo vamos a ver muchísimo todavía en 2015 Y este video me ha dirigido a todos los que les interese saber cual es el corte que va a estar en tendencia Y también a todos los que me estuvieron preguntando por redes sociales que como me peinaba Entonces decidí hacer este video para mostrarles como me peino y cual va a ser el corte en tendencia de 2015 Y bueno amigos empezamos con el video sin antes recordarles que me ayudan muchísimo Desplazando ese botón de me gusta y suscribiéndose al canal Y pues nada vamos con el video Lo primero que vamos a utilizar va a ser de tener el cabello seco o un poco húmedo Realmente no importa mucho Y vamos a tomar solo un dedo de gel Lo vamos a esparcir perfectamente por nuestro cabello Realmente estamos utilizando el gel para darle un poco más de volumen al cabello Y así se pueda mantener mucho más tiempo Lo siguiente que estoy haciendo es nada más que dividir el cabello Para así cuando apliquemos calor no haya cabellos que se nos queden parados Mientras estamos utilizando la secadora Con el cepillo vamos a dar la forma a nuestro peinado Y así la dirección que queramos Y bueno señores lo siguiente que voy a hacer Va a ser aplicar un dedo de cera Yo utilizo esta que es de color blanco Que deja el cabello mate Pero ustedes pueden utilizar la que más les guste Entonces la vamos a aplicar en la mano Mi personal el secreto para que quede un peinado perfecto con cera Es empezar y vas a dar la forma a tu cabello desde que empiezas ¿Ok? Y eso es como este movimiento Después de que hicimos esto vamos a tomar un poco más de cera Nada más para el acabado final Y es un poco menos la cera que vamos a tomar Finalmente nada más para darle la forma a tu peinado Así queda un poco mi cabello De esta manera es como peinarme hacia el lado Y aquí me lo aviento hacia atrás Más o menos Si tú eres alguien que quiere que su cabello y su peinado quede impecable todo el día Yo te recomiendo que utilices laca Y de esta manera va a quedar impecable y no se está moviendo ni un solo cabello Y bueno amigos esta es la manera en como yo me peine Y un peinado que vamos a estar viendo a lo largo del 2015 en muchas personas También tengo un poco la idea de meter en este canal Tutoriales para hacer los peinados de los famosos Que creo que eso les puede interesar a muchos de ustedes Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y bueno amigos espero que este video de como me peino les haya gustado muchísimo Saben que también si les gustó pueden ayudarme destrozando ese botón de me gusta Compartiendo el video y suscribiertos al canal en el botoncito de aquí que dice suscribete Si quieren que haga videos de como peinarse como un famoso o muy parecido Déjenmelo también aquí abajo en los comentarios para saberlo También los invito a que me sigan por todas mis redes sociales Donde por lo general estoy subiendo todos los días imágenes y artículos relacionados con nosotros los hombres Y bueno como había prometido les voy a mandar saludos a esta persona Disculpenme pero solo elegí 5 porque me llegaron muchísimos mensajes de que querían saludos en este video Entonces el día de hoy voy a mandar 5 saludos nada más Y el próximo video 5 y así consecutivamente Para que estén al pendiente Entonces les mando muchísimos saludos a todos ustedes que son Le mando un saludo a José Cache A Felipe Salazar que ya le debió un saludo desde el video anterior También a Vidal David muchísimas gracias por seguir el canal Giovanni Lazo también muchísimas gracias Y por último a Germán Marta Muchísimas gracias a todos ustedes por estar al pendiente del canal Les agradezco muchísimo ya casi somos 6 mil suscriptores A los que no les pude enviar saludos en este video una gran disculpa Y se los envío hasta dentro del próximo video Y bueno amigos muchísimas gracias Recuerden suscribirse para más estilo y más videos aquí en Gearstar Nos vemos